Toma Suzy con un vaso Toma Suzy con un vaso Venga, 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 venga Miremos la aventura, que paloma parece que es suave y dura Toma Suzy, basta la plata Con un vaso, justo bellaca Humo de la mata y no se atrapa Si la mami de eso se trata Si tú eres mi gata Le damos la plata Juegaste una mamá Te, te voy loco como tener mi bebé Es que nadie tiene lo que tú tienes Mi medicina sin ti me enferme Te, te voy loco como tener mi bebé Es que nadie tiene lo que tú tienes Mi medicina sin ti me enferme Toma Suzy, basta la plata Con un vaso, justo bellaca Humo de la mata y no se atrapa Si la mami de eso se trata Si tú eres mi gata Le damos la plata Le damos la plata Juegaste una mamá Toma Suzy, basta la plata Con un vaso, justo bellaca Humo de la mata y no se atrapa Si la mami de eso se trata Si tú eres mi gata Le damos la plata Le damos la plata Toma Suzy, basta la información Si soy la nami, cuando el parito me pone casi Y que si, no sé si con ti, es que me encanta como te moví Y por eso te pate, te pate, mami porfa quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo va a meter, en el pvc, esta noche atrévete Y báilame a mi, en el parito me pone casi Y que si, no sé si con ti, es que me encanta como te moví Y por eso te pate, te pate, mami porfa quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo va a meter, en el pvc, esta noche atrévete Toma tu sin pata la plata, con un paso justo bellaca Humo de la mata y no se atrapa, fácil de mami De eso se trata, si tú eres mi gata Damos la plata, tú gaste una mamá Toma tu sin pata la plata, con un paso justo bellaca Humo de la mata y no se atrapa, fácil de mami De eso se trata, si tú eres mi gata Damos la plata, jugaste una mamá ¿Puedo eso porte la pequeña mamá de la mata y no se atrapa?